... ... ... ... ... yo conocí los Alfa 8, tocaban por allá en la plaza de Bolívar y creo que estaba Dilberto Lieva, ¿no? ... universitario, ¿sí? Eso fue después. Estás hablando de al principio de los años 80 Exacto, bueno, sí, mira cuando yo entré ahí, había unos músicos, bueno, señores músicos se llamaba la orquesta de los Alfa 8 universitarios, y resulta que precisamente el bajista que estaba en ese momento ¿Quién era? No recuerdo el nombre, pero él era un chico de universidad, él era un muchacho bueno, un universitario, pues ¿No habían grabado todavía? Hacían eventos y eran muchachos de universidad. ¿Y ya estaba el propietario actual? Ya estaba Ricardo Gusto Bueno, el tema es que este muchacho no podía ir a tocar el baile porque al día siguiente madrugaba a hacer un a presentar un un parcial de su universidad Entonces, yo digo muchachos, no puedo ir al baile Ok, no te preocupes Entonces, César dijo, llevemos a este muchacho y de paso lo probamos no pasa nada Y bueno, pues como es un reemplazo igual, saquemos el baile adelante Lo sacaron adelante Yo le agradeció a César me fui para mi casa feliz A los 15 días me vuelve a llamarse a César me dijo ¿Tú quieres quedarte en los alfa 8? Le digo Sí ¿Qué pasó con el con el chico? Con el titular Y yo, no, ese bandido ese bandido esa noche se fue a fiesta con la novia y lo descubrimos lo pillamos como dice coloquialmente lo descubrimos y nada él estaba en otra rumba precisamente con los tupamaros y allá lo vieron entonces no nos gustó eso él debió hacernos la verdad Claro Entonces decidimos que él sale de los alfa 8 ¿Quieres o no? Yo, bueno voy y empecé mi camino con los alfa 8 sin tener todavía conocimiento de armonía sin tener un mayor conocimiento de escritura pero casualmente en esos días yo ya había logrado ingresar al conservatorio de acá de la Universidad Nacional el conservatorio nacional estaba haciendo mis primeros pinitos en historia en solfeo en gramática y coincidió en esa época con que ya estando ya encarrilado y tocando los arreglos que eran muy buenos de César Vilar con una información armónica exquisita es increíble César Vilar es un gran todos lo conocemos como un gran sonidista un empresario de sonido él cantaba bien pero tocaba una guitarra una armonía linda él era jazzista te hacía te armonizaba pues en la época en que los alfa 8 cuando yo entré lo que más se tocaba era tropical sí claro raspita ¿no? raspita sí apágame la vela y César era súper fanático de los graduados de hispanos también pero más de graduados entonces ese sonido de guitarra que era tan bonita hecha pues por estos monstruos de aquella época de los graduados que hace una armonía muy linda César tenía súper agarrada esa forma de tocar y esa misma forma de armonizar que era bien purita entonces César alguna vez me llamó y me dijo bueno entonces que él hablaba siempre así dijo Lucho ¿cómo estás? y yo bien hermano ¿qué pasó? vente para acá vamos a empezar a hacerle partituras a la orquesta y como tú ya tienes idea de escritura vente para acá y me fui para su casa y yo no digamos que yo esta gente tocaba los abuelos de memoria los abuelos de César porque uno leía y la idea era que iban a empezar a leer música todos porque yo ya tenía idea de lectura y escritura entonces cuando llegué a la casa bueno te voy a empezar a dictar primera trompeta y me cantaba la frase y yo vi que él estaba leyendo de un papel entonces me cantaba por decir algo sol, la, si, do, re, mi y yo ok, espérate entonces ¿y cómo es el ritmo? un, dos, tres, cuatro un, sol, la, si, do, re, mi te estoy dando un ejemplo de tarapapapapam pam, pim, puri ok sol, la, si, do, re, mi do, mi, do, mi ok, listo y lo escribía y me entró la curiosidad y me decía oye, pero hermano si tú me estás dictando y estás leyendo ¿por qué no lo escribes tú? porque yo no es que al tipo le daba pena mostrarme qué estaba pasando entonces yo veía un bloque de papel así grueso cuando me di cuenta me dijo a ver me dijo una grosería no la vamos a decir acá me dijo vea chino homosexual o algo así es que a mí me da pena porque usted ya es un pelado académico pero esta es mi manera de escribir y yo ¿cómo así? resulta que este hombre se iba a las carnicerías a la carnicería del barrio y ese papel en el que antes envolvían la carne que no era bolsas como hoy en día sino papel ese papel que sobraba en los computadores antiguos era un papel que tenía muchas líneas así como cuadernos bueno él escribía entonces él escribía solácido remí primera trompeta segunda trompeta mi fa solácido mi fa solácido él escribía sus escoles así y se los entendía y entonces los arcofones hacían para 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 papi para para entonces él me dictaba absolutamente todo pero esa era su forma de notación musical muy a los César Vilar entonces ya empezó a llegar la notación musical a los alfa 8 la escritura a mano entonces para la cultura para todo el mundo y ya la gente tenía que aprender a leer porque antes él le dictaba las notas mira tú tocas y memorizaban y sonaban bien pero era todo de memoria y sin gramática sin lectura o sea que en el primer baile ahí todos los músicos eran de oído y yo me lo sabía todo de memoria pues como te diría escuchando a Francisco Castelar y bueno ahí empezó mi camino ya como músico como empezar a escribir empezar a explorar en el tema de la transcripción ¿no? del arreglo que a ver que se me ocurrió acá entonces pero hasta ese punto el arreglista era así muy bien maestro Galindo ya estamos conociendo pues sus inicios en la música ¿qué siguió después ya que usted incursionó en la orquesta los Alfa 8 ya tenía nociones de lectura lectoescritura y ya de ejecución del bajo ya estaba incursionando en la música tropical bailable y todas estas cosas ¿qué pasó ahí a principios de los años 80 por allá? bueno ya teniendo el recorrido en el conservatorio pues tuve la posibilidad de explorar un poquito más el tema de la lectoescritura y empecé ya con la piquiña de caramba yo podría intentar transcribir alguna canción y digamos que en los Alfa 8 tuve la posibilidad de o sea que fue como mi taller ¿me entiendes? la escuela entonces algún día yo le dije a César mira César yo tengo una canción de dos trompeticas no es tan grande el bloque pero yo quisiera transcribirla la montamos me dijo tráigala hermano César siempre fue muy generoso tráigala y las trompetas la tocaron sonó bien me sonó bien fueron dos voces pero yo me empecé que sonara bonito y digo bien dale sigue haciendo tropical una raspita un paseo un paseo tropical no sé si era Pastor López o Nelson Enríquez algo así y bueno a César le gustó a los músicos en general le gustó sigamos entonces ya me decían hey pelado sigue 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 trayendo entonces me empezó a entrar ya como la esa fiebre tú sabes que eso es una fiebre por transcribir por plasmar y que lo que tú escuchas lo puedas plasmar en un papel y que algún músico te lo lea eso es una fascinación para mí era fascinante pero ya también empecé a sentir que como que me faltaba un poquito más de información y coincidió con que esa es otra anécdota bien simpática creo que en su momento no fue tan simpática pero alguna vez yo transcribí una canción del conjunto clásico ok tenía ese encanto y la transcribí las tres trompetas y en ese momento cuando yo entré al conservatorio quise ser contrabajista pero el maestro que en ese momento era el duro de los profes del conservatorio que se llamaba Hernando Segura Segura que falleció hace poco sí el profesor de Julio César Rojas entre un buen de Julio César y muchos más era un maestro yo quería estudiar con él claro pero estaba full el maestro no tenía espacio y yo pues bueno en cualquier momento mi padre que en paz descanse me dijo mi hijo vea esta trompeta apareció por acá yo se la compré por qué no mira a ver si la hace sonar y yo bueno papi gracias pues la trompeta y medio me sonaba nunca me sonó bien nunca me sonó tan bien como yo quisiera pero dije bueno yo aprovecho y voy a estudiar trompeta en el conservatorio en el conservatorio yo era estudiante de trompeta más tenía las básicas las materias básicas tuve allá la oportunidad de estudiar con bueno el maestro Rafael Zambrano que era un gran maestro que ahora que recuerdo hace ratito te dije que el tenorista de los Tupamaros se llamaba Miguel era Miguel Zambrano hermano del maestro Rafael Zambrano bien bueno entonces estudié mi trompeta en el conservatorio y ya con esa goma de que ya la trompeta me sonaba un poquito y la goma de la fiebre de empezar a transcribir cosas de trompeta sonora matancera que lo tropical de la época que siempre y no deja de ser famoso y popular el son Enrique se me ocurrió hacer algo del conjunto clásico y llamé a dos compañeros más trompetistas del conservatorio y les dije oiga tengo esta canción lo leemos y pues bueno hagámoslo y ellos eran músicos clásicos yo era el popular entonces yo les iba explicando como la expresión el fraseo la síncopa nos metimos a un aula del conservatorio y la anécdota es que estando ahí estudiando en un conservatorio estudiando una canción popular llegó un maestro de allá que ya hace también algunos años falleció él entró con una cara a mí por lo menos yo me paniqueía ¿no sería el maestro Mojica uno bajito que era guajiro? a mí me tocó yo estudié en el conservatorio que en paz descanse fue ¿ah fue? no quería bueno no pero yo lo conocí Raúl Mojica Manuel Mojica no no Raúl Mojica Manuel Mojica sí bueno era un bajito que era profesor de bueno de instrumentos típicos con abadía yo estudiaba en conservatorio también básicas y yo recuerdo que hay un paréntesis aquí para porque no miren cosas que yo recuerdo que yo tocaba la guaneña y me decía oiga joven así así lo recuerdo perfectamente estoy hablando del año ochenta y tres por allá no recuerdo ochenta y dos ochenta y tres oiga joven aquí no se puede tocar eso vaya para así me decía él era guajiro bueno yo no lo quería mencionar bueno pero pues eso no pero pero bueno ya que lo mencionaste y resulta que llega el maestro Mojica entra y dice ¿quién es el culpable que estén tocando esta vaina profana en este templo el saber del Gonzalo y los dos compañeros que estaban conmigo me señalan Galindo y yo yo dije ok muchachos nos vemos maestro oí mis partituras le dije al maestro Mojica que en paz descanse quédese con su conservatorio y hasta nunca arrequé eso pasó con otros compañeros también bueno yo me auto eché antes que me echaran yo me auto eché porque es decir sí claro era un pensamiento y era muy respetable ¿no el maestro? que me iba a imaginar era un tipo académico maravilloso sí sí pero él tenía su era psicorregido con eso sí sí y bueno la historia volviendo a lo mío es que cuando tuve que salir del conservatorio por esa circunstancia yo ya quería dije ya no más clásico porque ya en ese momento yo dije caramba me encantaría poder ser director de orquesta la orquesta tropical ¿no? no en ese momento ya me estaba dando como la oye me gustaría ver hasta dónde puedo llegar para dirigir orquesta sinfórica siendo un pelado yo tenía 16 años pues dirección pero no eso me desencantó digamos como de seguir en el plan de la de la academia y aparte que me estaba estaba ganando más el tema de lo latino ¿no? de lo popular de la calle del barrio como dicen hoy en día sí es entonces nada yo dije no más hasta aquí llegué y decidí ya como buscar otras fuentes de información y paralelo a eso ya dije voy a intentar armonizar de otra manera quiero escribir como un poquito que era más información ¿no?